Hoy celebramos 98 años de la promulgación de la Constitución de 1917, es la más longeva ley suprema en toda la historia y de aquellas que están vigentes, una de las más antiguas en todo el mundo. Nuestra Constitución de 1917 es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México. La Constitución de 1917 incluye muchos de los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, de la primera ley fundamental del país independiente y de la promulgada a mediados del siglo pasado. México ha tenido y tiene estabilidad porque la ha sabido renovarse, porque siempre ha buscado nuevas y mejores metas dentro del orden institucional y dentro de su proyecto nacional. Los nuestros están contenidos en la Constitución de 1917. Vivamos y actuemos conforme a ellos. Que sus impulsos nos fortalezcan para seguir construyendo el México que todos queremos. Que los principios morales de nuestro país ha construido en su historia sean la estrella polar de la República. Que dentro de nuestra diversidad nos una a los pensamientos constitucionales que construyen a la nación. En todo país hay épocas para reafirmar sus principios jurídicos y políticos. En México estamos viviendo una de ellas, pero especialmente necesitamos que nuestras acciones se guíen por los principios morales que hemos constituido y que se sintetizan en el liderazgo de la Constitución de 1917. Nuestra Constitución es un conjunto de normas y preceptos jurídicos. Por eso es algo más. Es el conjunto de valores morales que rige la vida real. La Constitución de 1917 es de México y es de México. Ha sido el pasado y es el presente. La Constitución marca nuestra ruta y nuestro destino. La Constitución de 1917 es el futuro de nuestras propias manos. Muchas gracias. Muy buenos días.